Buenas tardes, compañeros y compañeras. Para hoy, en nuestro segundo café académico, nos va a acompañar el doctor Curriculo Jiménez Castro. Bueno, aquí me pegó su currículo, voy a dar un ligero resumen. Un tal de decir, digamos, que ha sido una figura importante en la política nacional, ha sido ministro de Estado, profesor universitario de varias universidades, ha publicado 43 libros, está en Costa Rica, México, Uruguay, Venezuela, bueno, en Costa Rica. Don Wilbur nos va a exponer un modelo tridimensional, así que espero que disfruten de esta charla que Don Wilbur nos va a compartir y siempre con la mecánica que hemos aplicado nosotros, que él es por, y al final de su exposición, vendrán las preguntas que ustedes tengan. Así que muchas gracias Don Wilbur por acompañarnos. Un maestro de Costa Rica, así que eso es bueno para nosotros tener a Don Wilbur aquí acompañándonos en la academia. Bueno, primero quiero agradecerme a Don Wilbur por la invitación del programa de Escuela de Acción de aquí de UNED, mi querida UNED, la invitación que me hizo hace una semana cuando yo justamente estuve como miembro del tribunal de doctorado, del doctor ya aprobado, Rolando Gómez, Rolando Gómez, perdón, Yanita, y entonces me invitó a que hiciera una charla y a mí se me ocurrió que el tema este, que no es mío, alguien, un compañero, un colega muy brillante, me voy a dar el nombre, siempre me ha acusado de que yo uso mucho autores extranjeros, pero también uso mucho los autores nacionales, y lo he mencionado muchas veces, ahí no voy a decir el nombre de él, porque son cero, ¿verdad? Pero en este caso, el modelo tridimensional es de un colega que no sé si estará vivo ya o no, yo la última vez que hablé con él fue en el año 68 en Sevilla, por teléfono, porque era un 24 de diciembre y él no sabía que yo he llegado, y él tenía un compromiso, entonces desde el teléfono hablamos, que se llama doctor Juan Ignacio Jiménez Nieto, el doctor Juan Ignacio Jiménez Nieto tiene muchísimas publicaciones, tiene cuatro doctorados, es doctor en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional, en Administración Pública y en Economía, los dos primeros en España, el de Derecho en Ciencias Políticas, en Francia y en Economía en Inglaterra, entonces es una autoridad, trabajamos juntos, él como jefe de la misión de la IPA, de Nueva York en Perú, antes había estado en Venezuela, y yo en ese tiempo era jefe de la misión de Administración en el Perú, por Naciones Unidas, entonces hicimos muy buena amistad, y esto es de un libro de él, que yo les traje, y trato de aplicarlo a Costa Rica, me parece que si lo conocen, pues es un, digamos así, un refrescamiento de ideas, y si no lo conocen, pues es un enfoque novedoso, especialmente para los que trabajan, hemos trabajado en la Administración Pública, entonces yo voy a sentarme aquí, pues quiero decirles que, antes leía yo algo que lo voy a aplicar a ustedes, leía, estoy leyendo, los cinco o seis libros que he leído estos últimos días, de Papa Juan Pablo II, con quien tuve el privilegio de estar dos veces, yo en Roma, la última vez, se me quedó viendo, yo le dije, su santidad, ya yo estuve hace dos años con usted, entonces me dio un abrazo, y me dijo, todos somos amigos, en español, la memoria de él para mí es sagrada, y entonces por eso leo mucho las cosas de él, para ver, este se llama, el hombre más famoso del mundo, de un autor italiano, el libro de este, y le he leído bibliografías de él, del secretario de él, durante unos 50, unos 30 años, como fue, del secretario polaco, y dice una cosa que yo me la explico, a mí mismo, la alegría de vivir, que tienen los jóvenes, gente mucho más joven que usted, porque ahora yo le decía a don Eduardo, que yo no me quito la edad, y este año, si Dios quiere, en agosto, bueno, en este momento tengo 89 años, y todavía trato de sentirme joven, porque lo de joven, no solo se da, los años, de que tenga uno, aunque ya la edad mía, tiene una serie de, pueden aparecer una serie de dolencias, que antes no tenían, si no van bien, es una cuestión de espíritu, es saber, en el caso mío, que no sé nada, y que tengo que seguir estudiando, para saber algo, y que tengo que tratar mucho a la gente, buscando, las cosas buenas que tiene la gente, y no las cosas malas, que quiero buscar en la gente, porque primero tener que buscar, si esas cosas malas, no las he oído primero, y entonces me daría vergüenza, buscarlas en los demás, ¿verdad? Bueno, entonces el tema este, vamos a ver. A ver si funciona esto. Es que tenemos allá, tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué? Ahí, vamos. Aquí está. ¿Qué sabe? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya andá? ¿Cómo lo? ¿Cómo lo se hace? ¿Cómo lo se hace? Tiene que cerrar el de la izquierda. Ya, 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 ya. Muchachita. Cierra el de la izquierda. Cierra eso. Te dice que es raro. A la izquierda, ¿no? ¿Verdad? Ponen grande. Ponen grande. ¿Esto? Sí. Ah, ok. Y hay algo para poner más grande, ¿no? Sí, ¿así está bien? No. Yo no sé. No, la izquierda, por favor. Sí, la izquierda, por la izquierda. Ahí el pie, ¿viste? ¿Alguito de ese lado? ¿Qué es el poste? ¿Milla? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Se dice para? Ah, ok. Para la izquierda. ¿Puedo? Y después, voy a ponerle un segundo. ¿Puedo? 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 Bueno, ya he hablado de que existe, como se llama, ese modelo multidimensional, que consiste tres aspectos, instituciones, sectores y sistemas. Yo voy a tratar de aplicarlo a Costa Rica, y ya les dije que el esquema es de Juan Ignacio Jiménez Nieto. Entonces, en este, las instituciones públicas, incluyendo los despachos de viceministros, administran, aplicando correctamente los principios de la ciencia administrativa. Además, es indispensable diferenciar las funciones delegadas, desconcentradas y descentralizadas en sus tres ámbitos, administrativo, político y territorial o espacial, entre ellos los que corresponden a la división territorial o administrativa y las instancias regionales. Los despachos de los ministros, sectores y juntas administrativas se gobiernan de manera coordinada, pues sus funciones son políticas. Eso algunas veces no se entiende. Y entonces, los miembros de las juntas directivas se involucran o tienen injerencia con J, ¿verdad?, dentro del metimiento, en la función de la rectoría, en el caso de una universidad, o en el caso de las instituciones, del gerente de un banco, etc. Y los sistemas se integran, al estar constituidos por sus sistemas, cada uno de ellos con sus propias fronteras polosas y ámbitos específicos, porque los resultados permiten alcanzar lo que Juan Ignacio ha llamado, y es correcto el término ese, holismo incremental. Es decir, que no es la suma de las partes, sino que cuando se integran, alcanzan un producto mayor que la suma de las partes individualmente. El modelo teórico que se analizará, vamos a aplicarlo en Costa Rica, vamos a darlo solamente para el sector público. Está integrado por instituciones, sectores y sistemas. Las instituciones constituyen las células primarias de la administración-gestión. Los sectores son ámbitos de coordinación política. Eso no se entiende y está muy claro justamente lo que mi amigo Rolando, ha planteado en su tesis de que está en el artículo tercero de la ley de administración pública. Y después también se refiere a eso la ley de administración pública. La ley de planificación, perdón, la ley de administración pública. No tienen injerencia importante en aspectos administrativos y son administrables, pero no gobernables. Y los sistemas constituyen el conjunto armónico y coherente de normas, órganos y procesos destinados a proveer los insumos necesarios que requieren las instituciones y los sectores para cumplir eficientemente los bienes. Y aquí está el esquema de Juan Ignacio. Él plantea esto en un esquema donde Y son las instituciones, Z son los sistemas y X son los sectores. Entonces primero hablamos de las instituciones. El sistema incluido por el doctor Jiménez Nieto dice lo siguiente. Las instituciones públicas se insertan en el eje Y cuando sus propios fines son sectorializables y determinan en el plano XY el proceso de transformación de la micro y macro administración de productos. Al mismo tiempo toda institución se nutre de recursos por medio de varios o todos los sistemas administrativos determinados en el plano YZ. YZ, el proceso de transformación del micro y macro administrativos de sumos. Por último el plano YZ presenta las relaciones políticas entre sectores y sistemas. El eje Y es micro administrativo y los ejes X y Z son macro administrativos. La asociación del primero y cada uno de los otros nos determina. Por tanto relaciones administrativas fundadas en la existencia de instituciones que son administrables. La asociación en cambio de los dos ejes macro administrativos, es decir sectores y sistemas, escapa ya del marco de la administración para convertirse en político. En el desarrollo de estas páginas vamos a plantear ese enfoque tridimensional de Juan Ignacio. Las unidades constituyen las cedulas primarias de la administración. La acción micro administrativa, como hemos dicho, gerencial, restructura se representa mediante ámbitos funcionales de competencia y niveles de autoridad y en último de ellos por no existir unidades subalternas sobre las cuales se ejerce jerarquía por delegación de deberes y tareas específicas, para exigir las correspondientes responsabilidades siempre individuales e indelegables. Yo quiero hacer una, exaltar aquí una cosa que es muy importante, la necesidad de que sepamos delegar. Delegar no significa hacer el restrictiz, es decir, yo delegué y me quito todo, ¿verdad? Sino que delegar, cuando uno tiene un nivel superior, es pasarle a los subalternos todas aquellas cosas que los subalternos deben hacer de acuerdo con sus propios deberes y su propios autoridad y exigirles las responsabilidades. Pero la responsabilidad siempre es indelegable. Y por lo tanto, cuando un ministro dice, es que yo se lo pasé al director de la división tal, ¿y usted qué hizo? Usted tiene que ver qué es lo que se está haciendo. Yo no quiero poner ejemplos, por favor, de política partidista, pero por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de la trocha. Pero, ¿cómo se hizo sin ningún plan y cómo se hizo sin ningún seguimiento de las responsabilidades que a cada uno de los competentes que se les habían dado, tanto públicos como privados, tenían ellos? De manera que no se puede decir que la autoridad superior no tenía eso. Quiero decir de nuevo tiempo, doña Laura, y creo que posiblemente muchas críticas que se hacen ahí son injustas, porque no se ha seguido todo lo que hay de fondo, aunque no estoy queriendo quitarle ninguna responsabilidad. Por eso, una cosa que es muy importante es esto, también la estructura, se representa también en su granigrama, ya lo sabemos, que muestra tanto los ámbitos de las funciones, como la relación de la autoridad por niveles o las colaterales entre cargos de igual jerarquía. Pero para que se tenga una mejor idea de la magnitud del problema que hay en Costa Rica, de un archipiélago institucional de nuestro país, según el último informe del Estado de la Nación, presentado en noviembre del 2004, es el que yo tenía, existen 370 instituciones públicas, totalmente, ¿cómo se llama? Dispersas. Totalmente descoordinadas. Dispersas. 370, lo cual es una barbaridad, ¿verdad? Dice Juan Ignacio, el crecimiento institucional del periodo de 90 a 99 refleja un alto grado de automatización, ah no, esto es de la Estad de la Nación, perdón. Dispersión de las 84 nuevas entidades, 30 son órganos adscritos a los ministerios, 16 son entidades públicas de naturaleza particular, 16 son empresas públicas de igual número que corresponden a entidades autónomas o semiotónomas. Es decir, es de la Estad de la Nación. La otra característica del periodo es la creación de un sistema de atajos para la ejecución de políticas a fin de contar con mayor flexibilidad administrativa y presupuestaria de la que tienen las instituciones informales del Estado. Fíjense que ahora se están rincando en la carretera esta de San Ramón, el pago que le estaban haciendo a OAS, el informe vinculante que dio la Conferioría General de la República, y le están pagando, no sé, una cifra de varios millones de dólares, ¿verdad? Han proliferado las figuras de órganos adscritos a los ministerios, centros públicos no estatales y otras entidades de diferentes naturaleza jurídica y funcional, como mecanismos a través de los cuales se desarrollan políticas y programas, además del uso y abuso de la figura de la personalidad jurídica y fundamental, todo lo cual constituye un reflejo de la trofia del Estado costalicense. Además de la búsqueda de flexibilidad, este particular esquema parece diferenciar a los órganos que elaboran políticas de aquellos que los ejecutan. Esto es del Estado de Nación Páginas 635. De 1948 a 79 se crearon 102 instituciones por partidos políticos, así Liberación Nacional 63, con 55.8% en total. Unión Nacional 18,16, Unificación Nacional 18,16, la Junta Fundadora Segunda República 11,9.8, partido de unidad, tres instituciones de 2.7% en total. Por décadas del periodo 50 al 2004, es decir, bajo el marco de la Constitución Política, y por el 19, se crearon 264 instituciones. Antes del año 1950 existían 106. De 50 a 69, 5. De 60 a 69, 11. De 70 a 79, 18. Del 80 al 89, 8%. Del 90 al 99, 23%. Y del 2000 al 2004, 6%. Yo les voy a dejar esto aquí, para que lo copien ahora, y después determinen si les parece interesante, con una malla, de manera que puedan tener toda la información. La discusión de la Asamblea Constituyente fue grande y acalorada, referente a los periodos de la autonomía institucional política. Y la experiencia de dos décadas, hasta el año 68, hizo que se eliminara esa indiferencia política en los entes incluidos en el artículo 188. El autor de esto fue, en el gobierno de don José Joaquín Trejos, un diputado brillante, y lo digo ahora que ya no está vivo, para que no piensen que debemos hablarlo, era muy amigo mío, unos compañeros del liceo, el doctor Carlos José Gutiérrez, que fue ministro de la Presidencia, en tiempo de Monge, fue ministro de Relaciones Exteriores, también en ese gobierno, al final de este mes, y fue diputado en la administración de don José Joaquín Trejos, por liberación nacional. Y él cambió el artículo 188, cambiando una cosa nada más, las instituciones descentralizadas están sujetas en materia de gobierno, en materia de gobierno, y son independientes en materia administrativa, exceptuando las universidades. Las universidades sí tienen autonomía total de administración y de gobierno. Eso es importante en el final. Una vez, por cierto, don Pepe Miguérez, en una consulta que me hizo siendo presidente en el año 56, me dijo que el primer magistrado ya no tenía ningún poder para gobernar. Eso fue antes de que se hiciera este cambio. Me dice, uno se friega, me dijo así, con esa palabra, buscando los votos, lugar por lugar, desde todo el país. Pero cuando llega uno aquí, se sienta aquí en la silla presidencial, no tiene ningún poder. Entonces, él estaba de acuerdo en que se había constituido un archipiélago. Y eso mismo me dijo Marcos Robles en Panamá, el presidente en esa época también. Bueno, y por eso las recomendaciones que hicimos nosotros, los ocho miembros de Corea I, la reforma del Estado apostolicense, era que eso debía cambiarse. Y se hizo, se hizo, como se llama, cuando justamente Juan José Gutiérrez cambió, lograron cambiar ese derecho. Ya hablé de la delegación, que es muy importante, es un acto bilateral, mientras cual no supieron jerarquía, o tiene deber y autoridad formal, les es necesaria, para que el ejército sobre los supermios subalteros, así puede exigir la correspondiente responsabilidad. Bueno, el artículo 28 de la Ley de Administración Pública plantea lo siguiente. El ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo ministerio. El órgano jerárquico. Por responder exclusivamente a los ministros, dirigir y coordinar todos los servicios del ministerio. Preparar y presentar al Presidente de la República los proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, órdenes y demás actos, que debamos suscribir conjuntamente relativos a las cuestiones atribuidas a su ministerio. Remitir a la Asamblea Legislativa valores aprobados por el Presidente de la República los proyectos de ley que se refiere al inciso anterior. Agotar la vía administrativa resolviendo recursos pertinentes, salvo ley que desconcentre dicha protestar. Resolver las contiendas que surgen entre funcionarios y organismos del ministerio, plantear conflictos de atribución del concurso del ministerio y de las entidades neutralizadas, disponer los gastos propios de servicios del ministerio dentro del importe de los créditos autorizados e instar del Ministerio de Hacienda y Trámite a los pagos correspondientes, firmar el nombre del Estado los contratos relativos a los justos propios del ministerio y las demás facultades que le atribuyen las leyes. Páginas 9 y 10. Y luego dice que el Presidente podrá nombrar viceministros y que los viceministros son los encargados de la administración del ministerio. Cuando yo estuve la última vez en planificación al viceministro mío, los otros viceministros le decían que he dicho eso vos que si te dan el derecho que tienes en la ley porque a nosotros no nos quitan. El ministro se mete en todo lo que no debe meterse y después cuando sale algo mal nos echa la culpa a cada uno de ellos. Eso es una de las cosas que hay que cambiar. Aquí el artículo 48, yo no voy a ponerlo, especifica exactamente las funciones del viceministro. Dice, ejercer las contestadas que le confiere en su calidad superior jerárquico subordinado y le da todas las funciones que tiene. Los niveles siguientes de la organización son direcciones generales, ejercer las patrones de departamento, oficinas, etcétera, etcétera. En las instituciones descentralizadas funcionalmente su organización varía en la cima. Pues existe una junta directiva responsable del gobierno de la misma, ya lo hablaba, coordinada por un presidente. Ese presidente depende directamente y es nombrado por el Consejo de Gobierno. Y voy a contarles una cosa que no sé si les preguntan a ustedes cuánto saben de ustedes quién es la Asamblea General de Recopio. ¿Quién constituye la Asamblea General de Recopio? El Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno. Eso mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Y entonces cuando hay un problema dicen, el presidente ejecutivo se la lota torta. ¿Y qué hizo? El Consejo de Gobierno, en ese caso. Tendría que haberlo autorizado, ¿verdad? Entonces rompen la cuerda por lo más fino ahí, ¿verdad? Otra cosa que sí es importante mencionar es la famosa Ley 46-46, más conocida como la Ley 4-3, que se dirigió en el año 70 cuando terminaba ya la administración de don Pepe. Y el que la solicitó fue don Daniel Oduber. Porque, en ese caso, en el mes de junio, cuando comienza un nuevo gobierno, ahora, por ejemplo, quien sea que el pueblo de Costa Rica elija ahora el 16 de abril, en el mes de junio, el gobierno que llegue al Poder Ejecutivo tendrá derecho de nombrar de los siete miembros que hay en las juntas directivas, tiene derecho de nombrar cuatro. Y tener mayoría absoluta. De manera que no se extrañen en el sentido de que si hay alrededor de 470 instituciones, ¿verdad? Dijimos, por cuatro, imagínense el potil político que significa cualquiera que sea el partido político que llega al poder, ¿verdad? Esas son otras cosas que nosotros deberíamos cambiar, ¿verdad? 1.200 miembros de las juntas directivas. Claro, más, hay, según un día de esto dijeron, hay 15 embajadores nombrados por confianza, entre comillas, a pesar de que hay una carrera diplomática. Y hay, no sé, cuántos se nos lo dijeron, cuántos cónsules y vicecónsules nombrados también por confianza, a pesar de que existe una carrera consular también. De manera que eso es un problema que muchas veces se manda de embajador o de cónsul o de vicecónsul a alguien que no conozca el idioma de su país, del país donde va a trabajar. Entonces, por señas, ¿cómo hablar? Por esperanza, ¿sabes? Google. Google. Sí, eso es un enorme problema. Bueno, de manera que ahí yo creo que... Ahora, la definición de las funciones es bastante imprecisa en esa ley. Es un individuo inconveniente el cual ha demostrado en estos 30 años grandes problemas. Bueno, ya dijimos que las universidades la poseen diferente. Ahora, en la organización, las instrucciones descentralizadas funcionalmente, nosotros tenemos un sistema continental europeo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, perdón, sí, también. La ley esa, ¿usted cree que hay que cambiarla? ¿Por qué razón? Porque digo, podría ser que esté bien. ¿Usted dice la 46-46? La de decir, la 4-3. Exacto. Puede ser que la ley esté bien. Es más bien, digamos, el perfil de la gente que llega a lo que podría estar haciendo el problema. O la alta claridad de la cabeza máxima, hombre o mujer, que no tiene claro para qué le sirven. Es que la ley no define las cualidades. No define las cualidades. Entonces, habría que poner las cualidades y entonces habría que llegar a eso, para poder definir las cualidades, habría que llegar a concursos. Imagínese usted, en el sistema de Costa Rica, si se tuviera que llenar los concursos en los primeros 10 de junio, comenzando el gobierno, normalmente, el 8 de mayo, ¿concursos cuánto? ¿22 días? Sí, no, no, eso es complicado. La ley es muy complicada. También es una cuestión de actitud, ¿verdad? Ah, eso es muy bien. Pero ya ahí tendríamos que nombrar a un presidente y además de eso, a un gabinete, el presidente tiene que escoger de gente que entienda, porque no es nada raro que el ministro de Hacienda le diga al presidente, mire, yo quiero que usted me nombre a fulanos y fulanos en el Banco Central, porque eso, con el voto mío también, que es miembro, ex oficio de él, podemos manejar el Banco Central. Entonces, yo no sé, por eso es que digo que esa ley habría que revisarla, habría que analizarla, como hay que analizar muchísimas cosas a la vez. Señor. Don Wilber, muchísimas gracias por acompañarnos, es un honor tenerlo aquí con nosotros. con respecto a la ley de la supuesta autonomía que se encuentra en la Constitución del Banco Central. Sí. ¿Usted cree que efectivamente se implementa o con estas designaciones que se han venido dando de los presidentes del Banco Central no se implementaría? Usted sabe que el Banco Central, yo no sé por qué, infortunadamente, yo fui miembro del Banco Central en un momento en que ex oficio éramos el ministro de Hacienda, el ministro de Economía y el ministro de Planificación. Y en tiempo de la primera administración de Don Oscar Arias, Don Otón Solís estaba de ministro de Planificación ahí y Don Oscar Arias dijo que había que quitar al ministro de Planificación. Y Don Otón le dijo, eso lo sé yo con un diputado que ya está fallecido, él me lo contó. Porque en una reunión de diputados de liberación, Otón volvió a insistir delante de Don Oscar Arias que el que había que quitar era el ministro de Hacienda, que era el que siempre usaba el Banco Central para conjurar sus problemas de déficit fiscal. Y Oscar Arias le dio, el doctor Oscar Arias le dio un palmotazo así y le dijo, ya le he dicho que no me vuelvo a hablar de eso, queda en este momento destituido delante de los diputados. Yo puedo asegurarles que esto es cierto porque me lo dijo un diputado que era muy honesto en todas sus cosas, muy moral, podría haber sido presidente de Costa Rica. él me lo contó y quitaron a Otón por eso. Pero Otón tenía razón. De manera que habiendo tres ministros el gobierno tiene mayoría, pero habiendo dos ministros como está actualmente, el de Hacienda y el de Economía, más los otros que nombra también el gobierno cuando llega él tiene la mayoría absoluta y puede hacer lo que quiera. si llegara alguien que como dijo Abel Pacheco ahora me lo recordaba a Abel Eduardo, él ha metido la pata muchas veces, dijo Abel, pero nunca ha metido la mano. Pero si llegara a meter la mano también, usted sabe que ha habido en otros países, no hablo de Costa Rica, muchos presidentes se han hecho ricos a través del sistema de divisas. sabiendo antes cuando yo estaba en el Banco Central me preguntaban hasta parientes míos mira, ya que estás en el Banco Central ¿cuándo se va a devaluar? Yo no te lo puedo decir ni cuánto se va a devaluar. Es más, yo mismo no lo hice, yo tenía la presión mía de Naciones Unidas y perdí prácticamente perdí casi toda la presión de Naciones Unidas que tenía. Tuve que volver a reponer cuando trabajé con Naciones Unidas teniendo propiedades que me interesaba volver a tener la presión de Naciones Unidas. Bueno, entonces eso es un problema. Bueno, esto es interesante cuando digo que el sistema continental europeo porque las juntas directivas en el sistema continental europeo son políticas. Se nombran personas que gobiernan la institución y en el sistema norteamericano o sistema perdón, estadounidense para decir son diferentes. Se nombra un presidente ejecutivo y este nombra dos vicepresidentes ejecutivos. Por ejemplo, uno en mercadeo y otro en finanzas o otro en producción. Depende de lo que sea. Este fue el sistema que se comenzó cuando comenzó la llena de Almotors y se ha aplicado en todas las instituciones que son equivalentes digamos a entes descentralizados que son empresas privadas grandísimas de Estados Unidos como la llena de eléctrico o empresas de ese tipo. entonces nosotros hemos hecho una mezcla de las dos desgraciadamente hemos metido la política por politiquería y luego pusimos los presidentes ejecutivos a partir del año 74 ¿verdad? Bueno la centralización es la concentración de poder de autoridad formal en la asismo de la organización y la desconcentración esto quiero destacarlo por una razón yo sé que ustedes leen muchísimo la palabra desconcentración no existe en el idioma inglés no existe búsquenlo no existe y ellos usan descentralización pero referido a lo que sea una vez en una charla que yo tuve la oportunidad de participar en Estados Unidos con nada menos que con Dimock el gran tratadista y yo explicaba la diferencia que había en español entre una cosa y la otra él me dijo usted sabe que usted tiene razón nosotros deberíamos incorporar esa expresión al término inglés dice como hemos incorporado muchísimos términos de otros idiomas entonces las traducciones son mal hechas especialmente las traducciones en países que no dominan el tema este cuando hablan de descentralización puede ser que estén hablando de desconcentración y entonces hay esto es importante hay tres tipos de también la descentralización funcional es un acto formal en el cual el sector público corresponde a la asamblea legislativa la creación institucional por mayoría simple o por mayoría clarificada de 38 votos o más de los diputados para darle mayor autonomía administrativa que ese es el caso de las universidades por eso que tienen un artículo diferente al artículo 188 las universidades creo que estaban en el 86 87 y 88 dice la universidad de Costa Rica y después se agregó la UNED el tecnológico la UNED pero no el tecnológico y la UNED ustedes fueron 76 la descentralización funcional puede ser de tres tipos puede ser política puede ser política puede ser administrativa y puede ser territorial vamos a ver esto la descentralización funcional política administrativa y territorial es la que tienen las municipalidades pero por ejemplo una vez yo tuve una gran discusión con alguien que ya está fallecido en el primer congreso de la universidad de Costa Rica cuando yo era miembro bueno sigo siendo como profesor de mérito me tocó participar y él pretendía que las regiones de la universidad de Costa Rica los centros regionales fueran descentralizados y yo le dije que no entonces él me recuerdo que me alegó me dijo usted que título tiene yo de ese tiempo era licenciado nada más entonces le dije bueno soy licenciado con estudios de poderado de administración y entonces me dicen yo soy doctor después yo antes de sacar el doctorado yo le mandé un librito mío sobre eso él estaba me acuerdo en Corea del Sur y muy gentilmente él me respondió diciendo que yo tenía razón porque él era doctor pero en ciencias políticas que era diferente de administración o de derecho bueno la desconcentración entonces puede ser también administrativa o gestión y territorial pues los alcaldes ahora que se pararon por eso es que dentro de dos años que vamos a votar ellos son los que tienen la descentralización administrativa y dicen que tienen inclusive el voto directo del pueblo cosa que antes no tenían antes era el consejo municipal el consejo el consejo el único consejo que se tiene el consejo son los consejos municipales yo voy a contar un gran abrazo de eso bueno luego dice Juan Ignacio Jiménez Nieto que esta es una importancia muy grande para mí la desconcentración es solo un atributo interno de competencias singulares a órganos propios de la entidad para facilitar la consecución de sus propios fines implica que se ha distribuido parte de competencias a organismos inferiores pero siempre dentro de la misma organización o del mismo ente estatal la desconcentración es solo una distribución interna a órganos propios de la entidad para facilitar la consecución de sus propios fines la desconcentración es una manera permanente de relacionarse todo por sus partes componentes de relación de todo por sus partes de institución por sus propios órganos constitutivos son endógenas y microadministrativas sin trascendencia fuera del ámbito institucional están regidas jurídicamente y pertenecen al derecho microadministrativo la relación del todo con sus partes son de tipo estatutario y jerárquico atribuyendo a los órganos superiores una autoridad lineal sobre las inferiores que carecen de personalidad para sustentar sus decisiones bueno y luego otra cosa que es importante de Juan Ignacio bueno Sergio Bozier que es un argentino plantea lo mismo de manera que tampoco voy yo a insistir sobre eso pero si me interesa mucho esta definición de Juan Ignacio Jiménez Nieto que me parece a mi que es de lo más gráfico que yo he encontrado de manera que no lo he encontrado en ningún autor costarricense ni siquiera de estos que escriben muchísimo en los periódicos en los revistas en los libros vean lo que dice Juan Ignacio Jiménez Nieto de lo que es la descentralización es el acto partenogenético es un acto de parto vean que figura más gráfica para decir que es descentralización por el cual una institución da a luz a otra a partir de unos embriones viables que alentaban en su ser igual perdonen que un espermatozoide que ha fecundado uno o a los óvulos transmitiéndole la correspondencia y titularidad de derechos subjetivos lo cual significaría los genes y significaría el ser humano hasta parecido que eran los apellidos de papá y mamá si son reconocidos es la competencia que se ha atribuido a un nuevo ente separado de la administración central igual que cuando una mujer tiene un niño dotado de personería jurídica propia es decir desde que le dan la palmadita el chiquito si está normal respira por sus propios por sus propios burlones y tiene vida propia por eso es que perdón ahora voy a meter aquí no un comercial sino algo que es muy importante moral por eso es que el aborto es un crimen es matar a una persona que no ha nacido que está en el seno de su madre y más cuando la que autoriza eso es un crimen que la madre hace con su propio hijo bien aunque haya sido desgraciadamente violada porque perfectamente puede tenerlo y si no lo quiere pues puede darlo en adopción cuando hay tantos matrimonios que dicen que tienen 10 años y no pueden concebir y ahora está queriendo la disminución en la descentralización las relaciones ya no son jerárquicas sino de tutela de vigilancia control gobierno poder de policía de Inno Boninazco o cualquier otra denominación que denota atribución a la entidad descentralizada de facultades de decisión propia de cualquier persona la descentralización origina también relaciones entre la unidad matriz usando la palabra matriz y la nueva pero esas relaciones ya son interpersonales intergrupales y macroadministrativas es decir el banco central no es el gobierno central ni cualquiera de las otras 370 instituciones de que hemos hablado ya no son el gobierno central no se puede llamar en términos genéricos políticos se habla un poder ejecutivo ¿sí? eso es el poder ejecutivo igual que la contraloría es parte del poder legislativo y también las defensorías de los habitantes porque están nombradas por la asamblea legislativa ¿verdad? y las municipalidades en cierta forma serían una parte ejecutiva pero a nivel territorial ¿verdad? esa coincidencia entre los criterios transcribidos sobre los estudiantes también Boisier de manera que yo sé dos autores uno español y otro argentino y Boisier plantea exactamente lo mismo bueno entonces por lo tanto es interesante aquí para hablar de las universidades que el CONESU los programas y carreras de concentradas para las universidades privadas ustedes no tienen ningún problema con CONARE ustedes tienen aquí una carrera de administración y ustedes la pueden llevar a San Ramón y el CONESU perdón el CONARE no les hace ningún problema el CONESU me acuerdo cuando yo fui rector de una universidad privada cuando llevábamos nosotros la misma carrera aprobada por ellos de donde estábamos en la URUCA a Liberia nos exigía la aprobación de una universidad nueva pero decíamos si es la misma universidad son los mismos programas que ustedes aprobaron ¿no? tiene que tener una aprobación distinta llevábamos los mismos profesores no los aceptaban tampoco vean las cosas por eso es que decía alguien que nosotros no somos Peter Drucker decía que nosotros no somos su administrado sino su intelectualmente ¿verdad? porque algunas veces no entendemos por eso es que tenemos un país con tantísimos problemas ¿verdad? bueno uno de los sectores que voy a hacerlo más rápido constituye el segundo elemento el enfoque tridimensional del doctor Jiménez Nieto los sectores de actividad no existen en la realidad administrativa el sector es un concepto analítico de manera que un sector se puede cambiar y es interesante por ejemplo el sector que mejor operaba en Costa Rica y cuando nosotros en planificación lo extendimos a los sectores que hablaba la ley de administración pública en el artículo 27 y la ley de planificación en el artículo 3 ¿qué es lo que hicimos? tomar el ejemplo del sector agropecuario que trabajaba ya desde antes del tiempo de un chief college trabajaba perfectamente bien y trabajó muy bien también el tiempo de Rodrigo Carazo con el doctor Hernán Fonseca Zamora para el descanse y así pudimos nosotros trabajar los sectores y donde no pudimos trabajar con los sectores fue en educación no voy a decir por qué me llamó el que era rector de la Universidad de Costa Rica en aquel momento no me pida que le diga quién es y me dice mira hace unos meses te declaramos ya a vos catedrático en la Universidad de Costa Rica ¿cómo es posible que vos estés pretendiendo que la Universidad de Costa Rica forme parte como las otras universidades del sector de educación si las universidades no participan en el sector de educación ¿qué orientación tiene la educación? la que le da nada más el ministro de educación que es eminentemente un individuo político aunque sea muy capaz yo no estoy hablando mal de nadie de los ministros por lo tanto mi querida amiga María Eugenia Obregón no pudo establecer el sector de educación porque los sindicatos y las universidades públicas se opusieron no me acuerdo cuál era la posición de la UNED en ese momento que yo era miembro de la Junta Electiva de la UNED también estaba gateando bueno luego esto también existió en México luego en tiempos presidente perdón ¿me pregunto? ¿alguien me hable? ¿perdó? no puede ah bueno terminamos bueno los sectores en México fueron diferentes yo tengo el libro donde se sectoralizó la administración federal pero fue muy distinto porque ellos tienen una administración federal y además usted sabe que el gobierno de México es terriblemente centralizado el presidente de la república yo tuve mucha relación con varios presidentes inclusive con Díaz Ordaz y además de eso con Miguel de la Madrid que había sido antes ministro de programación en México no se puede hablar de planificación cuando publicaron el libro mío en el fondo de cultura les dije les autorizo que cambie cualquier cosa que esté mala pero no en el nombre de planificación en México no se puede usar el término de planificación desde el año 30 por la cuestión política porque dijeron los Estados Unidos que si tenía un organismo de planificación como en Rusia cuando hicieron la revolución los invadían les quitaban el territorio el producto institucional cuando constituye un fin último se sectorializa cuando representa un medio para la obtención de otros bienes en la institución no es sectorializable sino afiliada a algunos sistemas administrativos y eso fue lo que hicimos nosotros con el artículo eficiente de la ley de planificación los sectores y operaron bastante bien en todos menos ¿cómo se llama? menos en educación como les dije y quiero el último ya para ir terminando los sistemas los sistemas constituyen según Juan Ignacio también el tercer elemento del modelo tridimensional la teoría general de sistemas como ustedes saben fue propuesta por el alemán Ludwig que es Luis von Bertaglafi quien hizo las primeras investigaciones como biólogo él no era ni matemático ni administrativo era un biólogo en el año 1982 cuando se dio cuenta cuando salió el primer microscopio con un gran poder que la molécula no era la parte más grande de lo que se decía que era la parte más chiquita sino que había era más grande que las partes más chiquitas pero de eso vino la guerra mundial y ya él no pudo dedicarse más a eso y no fue sino hasta en el año 1938 que es crear la teoría de sistemas que es interesantísima porque tiene nada más una serie de elementos la teoría general de sistemas parte de la premisa de un concepto o complejo de conceptos que le son fundamentales el orden jerárquico al universo a la mayoría le corresponde la mayor jerarquía desde partículas elementales hasta el núcleo atómico a átomos moléculas altos complejos moleculares a la salud de estructuras electrones y luces microscópicas entre moléculas y células a células organismos y hasta llegar a organizaciones puramente individuales la teoría de sistemas se sostiene se sustenta en un marco filosófico sustentado en la premisa de que solo un amplio y completo estudio de la organización debe ser realizado bajo el enfoque de un sistema es decir el análisis de un sistema trata de las organizaciones como sistemas de múltiples variables por eso la teoría moderna de la organización comprende inevitablemente la teoría general de sistemas entonces me paro aquí para decir esto si analizamos nosotros en el término general porque también esto hay muchas confusiones el estado el estado costarricense bueno tiene tres cuatro condiciones existenciales pero hablemos de la parte organizacional incluye obviamente desde luego a las universidades públicas las incluye el estado de costa rica incluye cuantas universidades públicas hay tantas existen los poderes o los órganos mejor dicho como hablaba también como se llama en la teoría del estado y luego como se llama diferencia de que ese estado se puede dividir en órganos y entonces podemos hablar de órgano ejecutivo órgano legislativo órgano judicial y en el caso de costa rica dice que no lo llamamos órgano lo llamamos organismo electoral ¿por qué? porque eso fue así en la constitución del 49 el tribunal supremo de elecciones sin embargo dice que los magistrados tienen igual categoría que los de los otros poderes pero lo llaman organismo no es un órgano y luego habla de las otras instituciones de manera que eso forma todo un sistema en el mes de julio del año pasado tuve el honor yo de estar en El Salvador dando una charla sobre el sistema de integración centroamericana y yo se lo podría relegar también lo tengo grabado este y es bien interesante porque el SICA que a mí me tocó por resultado por lo que era la OECA transformar la OECA en el SICA es decir transformaron los gobiernos pero el planteamiento fue crear un sistema tal y es así que el logotipo que tiene el órgano el SICA es como el logotipo de Naciones Unidas un organismo central y luego una serie de órganos adscritos adscritos que no son dependientes del SICA el ICAP por ejemplo no defiendan administrativamente ni financiadamente del SICA pero tiene la función el SICA le da toda la orientación política y ahora creo que también el nombramiento del director del ICAP viene en el SICA y luego para determinar cuáles son los componentes del sistema cuáles son los requisitos técnicos tiene que tener un ámbito cada sistema tiene que tener su propio ámbito entonces si hablamos del sistema educativo ahora sí podemos hablar un sistema educativo político central y el sistema descentralizado y desconcentrado los elementos del sistema un entorno canalístico cuando se llena el contenido puede haber entidades de todo tipo materiales y materiales la interacción entre las partes si no hay interacción de las partes no hay sistema es decir los subsistemas todos dependen unos de otros interaccionan entre ellos pero cada uno de ellos tiene su propia frontera cada uno tiene su propia división pero Juan Ignacio Jiménez Nieto destaca esto que las fronteras son porosas igual igual perdón voy a usar si me permite Anabel ella es un sistema completo yo soy un sistema completo también cuando nos juntamos como amigos ella todas las cosas positivas que ella tiene a través de la frontera porosa que a mí me parece que son imposantes yo las adopto y le digo a ver mire cogí todas sus ideas por eso yo sin estar aquí Juan Ignacio Jiménez Nieto estoy adoptando como subsistema de otra persona o otro profesional todas las ideas que él tiene pero tengo que reconocerlas como él por eso dicen los que me critican a mí dicen que yo soy un prostíbulo ¿por qué prostíbulo? porque son los citas para que no soy tan serio ¿verdad? bueno luego tiene que haber un intercambio entre las partes componentes del sistema tiene que haber bolismo es decir que como ya lo mencioné antes el producto final es mayor que la suma las partes ese es el gran beneficio del sistema si el sistema educativo que tenemos nosotros en Costa Rica no diera cómo por ejemplo bajar enormemente el analfabetismo bajar enormemente la excepción escolar subir sustancialmente por calidad la graduación esto me causó a mí una vez un gran problema en la universidad de Costa Rica cuando cumplió 50 años porque yo planteé que para graduarse en economía se tardaban 20 años y el que era director de la escuela de economía se negó a que se publicara el informe por eso pero era cierto ahí estaban las cifras se tardaban 10 años para graduarse en estadística se tardaban 9 años 8 años y medio para graduarse en administración pública y 7 años y medio para graduarse en administración de negocios porque para incorporarse al colegio de contadores públicos o al colegio de profesiones económicas y poder trabajar se necesitaba la incorporación cosa que no sucedía cuando no existía un colegio para nos obligara a eso bueno entonces pide eso eso tiene que tener una dinámica bueno y en todas las conclusiones y recomendaciones es que ojalá que nosotros nos convirtiéramos en un sistema y están los anexos ahí donde están las cifras de las perdón las cifras de los incrementos de instituciones y está toda la bibliografía y yo termino por esto y ahora sí estoy perdonen a la orden de ustedes para cualquier pregunta que tengan muchas gracias a ver preguntas cuando usted comentaba el tema la diferencia entre la descentralización y la descentralización entonces con los compañeros colegas recordamos como aquí en la universidad hubo polémicas y todavía existe una polémica por ejemplo en que es desconcentración administrativa concentración técnica centralización y todavía andan por ahí ahí va a estar bien claro no y nos vemos claro porque había un grupo que quería descentralizar a los centros no puede correcto correcto nosotros lo tenemos claro y había otro un grupo ahí de los administradores que querían tener independencia para qué para tomar decisiones no puede correcto entonces ya todo eso con su charla nos ratifica a quienes estábamos opuestos a eso a que teníamos razón de buenos alumnos suyos estábamos en esa conversión hace bastante bueno yo no sé si ahora que los compañeros están diciendo eso es lo que yo me cuestiono de si la ley 4.3 está mala mala como dice porque yo digo es la posibilidad que tiene el gobierno de turno de dar una conducción política al estado digamos a lo total del gobierno más bien digamos y si no lo tiene entonces como lo logra lo que sucede en la práctica es que el presidente a veces o la presidenta no se percata de que tiene esa posibilidad cuando le conviene digo en el sentido cuando ellos llegan saben que terminan y perdónenme y además de eso muchos inclusive en otras elecciones no hay en esta elección por supuesto no hubo eso pero que pegaba banderas lo nombraban inclusive hasta representantes que no se percata no se percata Gracias.